Normalmente cuando tenemos unos grandes inversores que nos hablan del mercado, estos siempre nos están diciendo es que la FED, es que la inflación, es que esto se viene hacia abajo, es que el mercado va a caer, es que cras, 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 todo se viene hacia abajo y oh Dios mío se viene el apocalipsis. Pero normalmente cuando esto sucede y como muy bien vosotros apuntáis muchos de vosotros en los comentarios de YouTube, es porque estos caballeros se han quedado fuera del mercado, se han equivocado. Y esto les está saliendo tremendísimamente caro porque el mercado no para de subir. Y estos no están haciendo dinero, o casi peor, estos caballeros tienen unos grandísimos hedge funds y sus clientes no van a hacer dinero, con lo cual estos caballeros tampoco van a hacer dinero. No tenemos muchas ocasiones como está pasando a día de hoy que tenemos una tremendísima y súper interesante entrevista de un gran inversor, Ed Yardeni, con Barons, donde realmente habla de cómo ve el mercado y este caballero, señores y señores, es un tremendo bull, es súper bullies con el mercado viendo el S&P 500 por encima de los 5.000 a finales de este año. Bien habéis escuchado, por encima de los 5.000. Vamos entonces a leer una entrevista donde nos habla un poco de todo y sobre todo lo mejor viene contra el final, donde dice qué aconseja a los inversores ahora. Vamos a ver, como ya mencionamos, por qué este precio para el objetivo, para el S&P 500. Nuevas valuaciones en el mercado, algo súper interesante, en serio, problemas de la inflación o quizás no, del labor market, del trabajo, de la situación y como decíamos, qué aconseja a los inversores ahora. Vamos pues con la entrevista, dice, el mercado ha subido un 10% desde el 1 de mayo. A pesar del aumento de la inflación y los casos de la situación, ¿qué pasó con lo de sell in May and go away? Dice o responde Ed Yardani. Ha sido una recuperación en serio notable. Las ganancias se han recuperado en forma espectacular y podríamos tener un aumento del 70% de las ganancias durante este segundo trimestre, como bien estamos viendo. Las empresas respondieron tan rápidamente a la situación, reduciendo costes de los inventarios y los márgenes de ganancias, se recuperaron drásticamente junto con las ventas. Los inventarios son exagerantemente magros, hay muchos pedidos pendientes, lo que significa un gran potencial para la economía, para que la economía continúe creciendo y genere cada vez más ganancias para las empresas. Hablamos de pedidos pendientes, de demanda acumulada, lo vemos en Las Vegas, lo vemos en los cruceros, lo vemos prácticamente en todas partes. Dice, cuando el mercado tocó a su mínimo, el PER del mismo, el forward PER del S&P 500 cayó a 12,7. Los PER suelen bajar mucho durante las recesiones, pero, y aquí está el gran pero, la FED entró tan rápidamente con su QE, con su Quantitative Easing, que es flexibilización cuantitativa, la impresora, que el PER, que el PI se adelantó y subió a 22 en mayo del 2020. El mercado anticipó que esta flexibilización cuantitativa, lo digo en español porque QE a lo mejor nos queda un poco corto, reactivaría la economía rápidamente. Desde la primavera pasada, el PER adelantado, el forward PER se ha mantenido en torno a los 22, que históricamente, y aquí tiene toda la razón, es extraordinariamente alto, pero ahora se está justificando, dado que la política de la FED así lo está haciendo. Cuanto más esta impresora siga imprimiendo, más dinero va a haber y este dinero tiene que ir a alguna parte. Así que si va a estas compañías, nos podemos justificar que, oh, es que como hay más dinero estas compañías, pues tienen que tener un PER más bajo. A corto plazo, como estamos viendo, ahora no está sucediendo. Lo que realmente ha impulsado el mercado es que las ganancias han estado absolutamente on fire. Continúo la pregunta, entonces ahora pronosticamos para el S&P 500 estos 5.000 puntos, ¿por qué? Supongo que el forward PER se mantendrá históricamente alto alrededor del 22 y que a finales del año los analistas anticiparán que las ganancias del 2023 podrían ser de 230 dólares por acción para todo el S&P 500, no para una compañía, para todo el S&P 500. Los analistas en promedio esperan ahora mismo que el S&P 500 publique unos 200 dólares por acción en ganancias operativas este año y 218, 219 para el año que viene. Es decir, estamos viendo que los analistas estiman que entre este año y el año que viene tengamos un crecimiento de bottom line, de beneficios por acción para todos los S&P 500 del 10%. Aquí el caballero Ed Yardeni está diciendo que todavía casi nos queda otro 10% por encima, está estimando que el S&P 500 acabará generando 230 dólares además de este forward PER de 22 para el S&P 500. Una vez más el mercado mire hacia el futuro y cuando multiplicas 230 por acción por 22, el forward PER, obtienes 5060. He sido optimista desde el fondo del 2009 y en términos generales los mercados se mantuvieron en ritmo. Probablemente estemos viendo un crecimiento máximo de ganancias en este segundo trimestre y en la segunda mitad del año probablemente veremos un crecimiento del 20 al 30% y a partir de ahí disminuiremos. Ojo con este detalle que también está en línea con lo que venimos diciendo. Es muy probable que este sea el peak y a partir de aquí nos empecemos a venir hacia abajo con lo cual veremos una rotación de nuevo de cíclicas a más crecimiento. Además de obviamente las back to school y todas estas compañías todavía le quedará algo más chicha que dar. Sobre todo teniendo en cuenta las posiciones actuales de la misma. Entendemos que Vegas, cruceros, muchas back to school, también muchas reopening todavía están bastante hundidas por toda la nueva situación de la variante. Esto aún significa que las ganancias aumentarán a niveles récords y eso impulsará al mercado de valores al alza. Repetimos, el crecimiento máximo de ganancias probablemente lo vimos aquí, pero eso no quiere decir que en el tercer y cuarto trimestre no sigamos subiendo. Seguiremos subiendo, aunque no a un ritmo tan rápido. La aceleración de estos bottom line, de estos beneficios, se empezará a venir hacia abajo. Un 20 o un 30%, que todavía no es para nada lento. ¿Por qué un forward pair de 22 va a ser la nueva normalidad? Porque sinceramente hay una enorme cantidad de liquidez en el sistema. Literalmente. No se ha gastado toda esta liquidez proporcionada desde el inicio de la situación y la oferta monetaria es aproximadamente 5 billones de dólares más alta hoy de lo que era justo antes de la situación. 5 billones de dólares es prácticamente el equivalente a un GDP en Estados Unidos en un año. Es una locura. En serio. No tiene precedentes, dice. Una gran cantidad de activos líquidos simplemente están ahí sentados sin hacer nada y están disponibles para mantener los rendimientos de los bonos relativamente bajos e impulsar el crecimiento, las ganancias y obviamente con ello los precios de las acciones. Pregunta. ¿Qué opina usted entonces de la inflación? Me encanta esto de usted. Estoy en el campamento de los roaring 20, de los años 20 on fire, en llamas. Estamos en la fase inicial de auge espectacular de la productividad, donde el crecimiento y la productividad actualmente alrededor del 2% podría duplicarse al 4%, un 100% a mediados de la década y permanecerá allí por un tiempo. O sea, que estamos empezando y lo que se viene encima va a ser tremendísimo. Esto es lo que opina Ed Yardeni. Repetimos. Estamos inmersos en una revolución tecnológica desde principios de los 90 y eso ha creado una enormísima productividad. Continúa preguntándole. Pero el mercado laboral sigue siendo muy complicado. Es extraordinariamente difícil encontrar gente para contratar. Eso lo estamos viendo en los early school. Nos hemos quedado sin mano de obra. Esto es súper interesante. El crecimiento de la fuerza laboral impulsado en los años 70 y 80 por la afluencia de los baby boomers ha quedado atrás. Aquí también tendremos que hablar de cómo Biden empieza a manejar esto, quizás crear flexibilidad a la hora de inmigrantes para que venga más gente, porque obviamente necesitamos más trabajadores. El crecimiento de la población activa ahora es inferior al 1%. Antes de la situación, el desempleo se reducía al 3,5%. Al salir de la situación, todo el mundo se sorprendió que el mercado laboral estuviera tan ajustado. Puede hacer una lista de las razones relacionadas con la situación, pero el perfil democrático subyacente es que simplemente no tenemos trabajadores. Por eso hablamos de que probablemente, y esto lo estamos escuchando, Biden quiera flexibilizar las leyes de inmigración porque hace falta mano de obra. No hay en Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos a trabajar. De la noche a la mañana los trabajadores se han vuelto extremadamente valiosos. Tienes que abrazarlos y deseas conservarlos porque realmente es súper complicado conseguir nuevos trabajadores, además que tenemos que entrenarlos. Carísimo. Eso significa que tendrás que pagarles más. Eso solo tendrá sentido si puedes aumentar tu productividad. Si lo haces, es una situación en la que todos ganan porque permite que los salarios aumenten más rápido que los precios, que es lo que sucede cuando aumenta la productividad. El aumento de la productividad es una de las razones por las cuales los márgenes de beneficios se dispararon a un máximo histórico en el primer trimestre y continuaron en este segundo trimestre. 100% correcto. Continúa. Entonces, si el aumento de la productividad hace que los salarios suban más rápido que los precios, ¿la inflación no será un problema? Y aquí me suena, vamos, está hablando Jay Powell, como quien dice, la inflación será transitoria. No provocará el tipo de espiral de precios y salarios que tuvimos en los años 70. Muchas cosas que salieron mal en los 70 se atribuyeron a la inflación, pero el mayor problema fue que la productividad de los años 70 realmente colapsó. Esta historia es exactamente lo contrario. Soy relativamente optimista de que este es un escenario rugiente de la década de los 20 que puede conducir a una continuación del mercado alcista en territorios récord. Continúa entonces, ¿qué riesgos económicos entonces plantea toda esta nueva situación, toda la nueva variante? Hay muchas preocupaciones sobre esta variante, aunque la gran diferencia es que entre ahora y cuando estalló por la situación por primera vez es que no teníamos soluciones. La variante está llevando a que más personas se solucionen. La tecnología ARNM, que ha salvado el día hasta ahora, lo seguirá haciendo. Es posible que tengamos que aprender a vivir con esta situación. Hemos hecho un muy buen trabajo. Hasta ahora mucha gente tuvo fiebre por el cierre y la economía de servicios se está rehaciendo porque la gente, bueno, solo quiere ahora mismo salir, salir, salir. Estuvimos encerrados, ahora queremos disfrutarlo. Demanda acumulada. El reciente informe sobre el empleo fue un éxito de taquillo, un blockbuster liderado por la recuperación de la economía de los servicios. Continúa entonces y ya acabando el qué asesora, qué recomienda a los inversores. Y esto es un poco lo más largo, pero también lo más interesante porque creo que este caballero está bastante spot on. La verdad es que sabéis que yo me considero bastante bullies, aunque cree que vayamos a tener ciertas correcciones del 5 o 10%, pero nada más allá como un crash que teníamos o que nos vamos a volver a los años 70. Estos son, en mi opinión, también pamplines, ¿de acuerdo? Una corrección es súper sana porque, como sabéis, tenemos que tener posiciones de acciones para ver los tornos de arriba, pero el mercado es cíclico, el mercado es volátil y correcciones de vez en cuando, obviamente, también se agradecen para efectivamente hacer caching, caching e incrementar en las compañías que más nos gustan. Continúa entonces. Bueno, ¿qué le recomiendas a los inversores, caballero Etiardani? Poseer empresas que brindan tecnología o la utilizan en gran medida para administrar sus negocios, compensar la escasez de mano de obra, aumentar la productividad de su fuerza laboral y demás. Mira los márgenes de beneficio de los ferrocarriles. Han aumentado drásticamente, en parte debido a la consolidación, pero también debido a los programas de logística que están aumentando drásticamente la eficiencia. 100% al leer la entrevista me fui a mirar compañías de monorrealiz súper aburridas, pero que tuvieron unos rendimientos tremendísimos. Mea culpa no me di cuenta porque, sinceramente, tiene todo el sentido ya que las aerolíneas y diferentes métodos de logística están yendo hacia el sur. Quien reparte la chicha, obviamente, serán los barcos. Como estamos viendo, tenemos los freight forwards también on fire, aunque se espera que para el año que viene, 2022-2023, vuelvan abajo. Pero los monorailes también están incrementando. Yo no solo su actividad, sino su producción, sus márgenes, como está diciendo. Los convenios todavía se consideran de baja tecnología, pero están administrados por programas de logística en la nube en algún lugar. Por lo general, me concentro en algunos sectores, pero todo ha sido revisado. Nada es particularmente barato ahora mismo, es cierto. Realmente tienes que concentrarte en dónde crees que obtendrás crecimiento de las ganancias, las ventas unitares o la productividad. Claramente si deseas seguir teniendo acciones de tecnología y poner etiquetas a las empresas es cada vez más difícil, porque Alphabet y Facebook son servicios de comunicaciones. Cambiaban hace literalmente bastante, no sé exactamente hace un par de años, pero bueno, antes era tecnología, antes era IT. De la misma manera que Amazon, que es un consumidor discrecional, es que Amazon ahora mismo es como si fuese un Starbucks, está en la misma pila. Amazon y Tesla están en el mismo sector. Pero bueno, las finanzas están gastando una enorme cantidad en fintech y creo que la curva de rendimiento será beneficiosa para las finanzas. Para los industriales, interesante, la guerra fría con China seguirá calentándose. Las cadenas de suministro tendrán que trasladarse fuera de China y más cerca de casa. Las empresas industriales son particularmente buenas para hacer eso. Con la tecnología, además, pueden ser muy rentables y eficientes para moverlos. Me quedaría con los industriales en la cartera. Medtech, la telemedicina, claramente ha recibido un gran impulso por la situación. La revolución tecnológica no es solo digital, también es genética, con tecnología, como vemos, de las soluciones a RNM. Hay una gran cantidad de oportunidades, pero no es sobreponderar esto ni sobreponderar aquello. Es más, un mercado de cotizaciones. Otra posibilidad, acabando. Empresas con muchos empleados que reconocerán que hay escasez de mano de obra y que necesitan aumentar la productividad. Tra ellas la industria automotriz se ajusta a ese proyecto de ley. Como estamos viendo y como acabamos de ver, o al menos me lo pareció, por eso lo quise compartir con todos vosotros, fue una entrevista macaludísima. Continuaba, pero ya se acababa siendo un tanto menos interesante. Tampoco quiero hacer un vídeo extraordinariamente largo. Pero si os interesa, dejármelo saber y a lo mejor acabamos haciendo otro vídeo explicando ciertos puntos, porque me parece que Ed Yarden está literalmente on point. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es probable que en este tercer trimestre o incluso en el cuarto trimestre, como venimos hablando y adelantando con los movimientos de la FED o con cualquier cosa, tengamos una corrección de entre el 5 y 10%, pero esto no es para nada malo. Esta corrección del 5 o 10% es algo sano que relativamente pasa cada 12 meses y que tenemos que aprovecharla comprando. ¿Y cómo vamos a comprar? Con nuestras posiciones de cash. Pero en el gran picture, en la gran visión, en lo que son los grandes acontecimientos del mercado, no me creo que, no durante esta década, esta década son muchos años, pero al menos durante los próximos 3, 4, 5 años, vamos a ver un mercado, en mi opinión, bastante alcista. Vamos a ver un mercado que va a seguir rompiendo récords por, bueno, prácticamente dos razones. La cantidad de dinero que se ha imprimido y a lo mejor esto sí tenemos que pagarlo con una o dos correcciones un poco más adelante, pero sobre todo con las, como vamos a ver y como estaba hablando, incrementando las producciones de todas estas compañías, mejorando márgenes y obviamente incrementando todos estos top line y bottom line de todo el mercado y efectivamente acabaremos llegando y rompiendo máximos históricos mes tras mes, semana tras semana y acabaremos el año, como estábamos viendo, por encima de los 5.000. Dicho todo esto, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sea así, no se olviden de darle al botón de suscribirte, campanita, botón de me gusta, no se olviden tampoco de echarle un vistazo al primer link en la descripción de nuestro vídeo para entrar en nuestro grupo privado Discord, donde obviamente hacemos tremidísimo cachín, cachín, qué compramos, cuánto compramos, cuánto compramos, qué vendemos, por qué vendemos, etcétera, etcétera, precio objetivo, análisis, todo lo tenéis en ese link de la descripción del vídeo. Y dicho esto, como ya saben, espero que hayan disfrutado de este vídeo y yo me despido de todos ustedes, ya lo saben, hasta el próximo.